Hace unos meses fue la Global Game Jam, un evento mundial en el que desarrolladores tienen una cantidad de tiempo para crear un juego desde cero. El evento principal duraba 5 días. Entre el proyecto del grado y tampoco tener mucho tiempo, me apunté a la categoría de 48 horas. Y después de trabajar todo el fin de semana, este fue mi proyecto. En este juego te pones al cargo de una tienda de pociones. Tendrás que cultivar raíces, combinar sus frutos para conseguir pociones y venderlas a un precio justo. El desarrollo del juego tampoco se hizo muy complicado. En 48 horas me dio tiempo a hacer bastantes cosas. Y así es como hice The Rootway. Cuando presentaron el tema, me quedé en plan... ¿Pero qué? No sabía por dónde empezar. Podía coger el tema literalmente y hacer que fueras la raíz de una planta. O hablar de forma más abstracta y hacer algo que tuviese que ver con las raíces familiares o de un pueblo. También se me pasó por la cabeza hacer algo matemático con las raíces cuadradas. Pero nada de eso me acababa de convencer. Unos días antes de la jam, me marqué unos tiempos límite para cada tarea del juego. En las primeras 5 o 6 horas tenía que tener ya una idea para ir bien de tiempo. Siempre había querido hacer un juego de granjas, una especie de tycoon o algo así. Y como el tema de la jam tampoco me estaba ayudando, decidí tirar por ese género. En lo primero que me puse a trabajar fue la programación. Me gusta tener una buena base de juego. Así luego es fácil cambiar aspectos de decoración sin que todo explote. Así que las primeras horas de producción las dediqué al movimiento de personaje y la lógica del mundo. Luego, durante la noche, hice que el personaje pueda interactuar con objetos y programé la mecánica de recoger y plantar raíces. Al día siguiente, me puse a trabajar en el sistema de crafteo. Hay 3 raíces en el juego. Si las combinas entre ellas, puedes fabricar un total de 6 pociones. Aprovechando ese código, pude hacer también el puesto de venta de pociones. Por la tarde, añadí a los NPCs que vienen a comprar. Depende del día en que estés vendrán más o menos. Los programé de tal manera que solamente comprarán los productos que estén bien de precio. Si vendes un objeto por un precio mayor a lo que vale, simplemente no lo comprarán. Con lo que ya tenía, era el momento de dejarlo todo bonito. Primero empecé con la interfaz del juego. Puse diferentes botones, cuadros, iconos e ítems para representar ciertas cosas del juego. Después, me puse a decorar la tienda. Coloqué paredes, techo, suelo y unas luces para hacerlo todo más acogedor. Esa noche, me fui a dormir a gusto sabiendo que ya estaba casi todo hecho. El último día me dediqué a terminar los muebles, los personajes, sus animaciones y los menús. Teníamos que subir el juego unas 2 o 3 horas antes de finalizar la jump, así que en mis últimas horas ya las dediqué a resolver bugs y pulir algún aspecto gráfico. Todavía faltaba algún cambio, pero vi el juego lo suficiente bien para participar en la jump, así que 2 horas antes de finalizarla publiqué el juego. En general, me gusta bastante el juego que he hecho. Aunque cumple con su función de tycoon, creo que el tema de la jump está un poco cogido con pinzas, pero bueno. Así, ha sido la excusa perfecta para hacer un minijuego de gestión. Podéis encontrar el juego en Ichio, donde he subido una versión que añade unas pequeñas funciones y arreglos que se quedarán pendientes. Aún así, si queréis jugar al juego que publiqué en la jump, podéis encontrarlo en globalgamejump.com. Pondré los links en la descripción. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!